¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! Una que se ha caído ¡Ah, no! Y el otro también ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío, pero! ¡Para, para, para! ¡Pero esta mujer! ¡Pero qué cojones, tío! ¡Joder, que es indestructible! ¡Que no, que no! ¡Que no! ¡Que bajan dando! ¡Esa es aquí abajo! ¡Esa es aquí abajo! ¡Están aquí! ¡Tú dale para! ¡Aaah! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! Esta se ha olvidado que hay una persona atrás ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo miedo! ¡Ay, Dios mío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Sí, yo también me lo dejé a ti ya! ¡Nos fuimos! ¿Cuál decías que pillaba dos? ¡Viva, viva, viva, saltando con la montaña! ¡Vente o estenta! ¡Se ha matado! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Hostias! ¡Pero esta mujer! ¡No, Olivia! ¡Sí, voy, voy! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hola, hola, hola! ¡Puede que se lo ha toñado! ¡No, nada! ¿Has abierto, cabrón? ¡No, ni nada! ¡Venga, un buen día! ¡Venga! ¡Venga, igualmente! Te estoy viendo la sombra, capullo ¡Madre mía! ¡Ay, que se mata! ¡Ay, que se ha matado! ¡Ay, que no puedo! ¡Ay, que no puedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Puto Frankie, tío! ¡Se ha venido más tonturo que esto! ¿Me estás cocao, tío? ¡La madre que no parió! ¡Estoy llorando! ¿No te quedas ahí? ¿Qué lloramos? ¡Madre mía! ¡Venga, que baile, que baile! ¡Opa! ¡Voy! 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 ¡Es que esta mujer hace todo bien! ¡Ay! ¡Holva! ¡Holvia! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estás bien ¿Sí? ¿Necesito boca a boca? Yo soy médico ¡Soy médico, caballero! Yo te he visto más lejos, yo te he visto más lejos La madre que te parió ¿Es el motel o el parque? ¡Suscríbete al canal!